¡Hola amiguitos! Hoy vamos a estar en un supermercado nuevo de las torres de galletas de la chuchería. ¡Vamos! ¡Hola amiguitos! 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 Miros, ¿es tecnicis? ¿es tecnicis? No, es tecnicis Vámonos Es un tallero de turística Vámonos Vámonos Esta es una torre de refresco Es una potilla de refresco De frutas que los otros los los puedo crear Esta es una torre de sopar Esta es una torre de mamá. ¡Uy! ¡Miren! 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 Esta es una torre de santina. ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Es una mentira! ¡Ay, que se va a romper! ¡Este es un chico, es un grandote! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay! ¡Mami! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!